Energizer calculando y un golf manejando Son 12, 13, 14 o 15 pilas AA Energizer Max Las que necesite este golf a control remoto para recorrer 6000 metros Asciende y participe en el sorteo de 3 golf generación 4 Envía tu respuesta y datos con un empaque de Energizer Max